Vamos, cierra la puerta. Este es el jardín. Era una réplica en miniatura al jardín de Belisalles en Francia. A la mano izquierda está un árbol que es el sello. Es más antiguo que el castillo. Tiene 150 años. Los demás también son milenarios, tienen 100 años. A su mano derecha está la cuenta de los deseos. En la que tiraban monedas y tenían los deseos. En la parte del medio está el lago de los signos. Al lado hay un kiosco blanco donde el príncipe se sentaba a meditar. El kiosco de la meditación. Atrás está una casita pequeña, es la casita de las muñecas, donde la princesa exponía sus muñecas para las niñas del orfanato. Atrás hay un palomar y luego un pequeño montículo, el montículo de la julieta. Hay una capilla. Antes había ahí una diosa, la diosa Vesta, diosa de la bondad y fertilidad. Actualmente esa diosa está en el cementerio general de Sucre, en el mausoleo de los príncipes. Detrás del montículo hay un pequeño lago artificial, donde el príncipe paseaba con su esposa. Era el lago de los amores. Y a este lado donde está tapado con una tela blanca, en la parte de atrás, cruzando el río al frente, solamente quedan ruinas de lo que era el orfanato de los niños. Los niños vivían ahí. El lugar se llamaba la Pepinura. Los príncipes no tenían descendencia, no podían tener hijos, por eso recogían a los niños huérfanos de las calles, tanto de Sucre como de Corpusia, y los traían al orfanato que tenían. Sonia. Bárbara. Sonia. Bárbara. Gracias.